chicas espero que usted que escuche bien porque que no no sé cómo está el audio ya abordé todo el mundo está volado ya estoy en mi asiento aquí la cara está muy cómoda espero que nadie se escuche bien porque si no estamos chabados pero nada espero tener un viaje nueve horas en nueve horas estamos en Londres y ya les reportaré a lo mejor le hago un pedacito aquí durante el vuelo de las cosas que hagan preparándose y nada vamos a ver qué bonita está más loca la mía y en y 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 bueno chicas aquí estamos acabo de salir del metro de aquí y voy ahora a cruzar la calle a hacer ahora a quitarme esta gorra a soltarme el pelo a tomar café porque estoy de madre voy a tomar cafecito o tiene pumpkins para el arte eso mismo pumpkins para el arte con 1 no quiere comer pan pero tengo un hambre vamos a ver qué pido huele rico aquí chica el audio no sé cómo va a sonar porque ya ustedes saben bueno chicas un desayuno de 3 pounds 3 libras una bagueta con tiene huevo que se le dice omelette aquí y bacon y queso está divino lo voy a partir la mitad para desayuno ahora y almuerzo un pumpkin spice y late y mi agua que traje voy a poner el teléfono ahora a cargar mientras veo el mapa de la ciudad muy importante y hacer ahora aquí yo tengo la hora vieja la hora de américa tengo que cambiar de lo hacer ahora para hacer el chequee en el en la habitación buen provecho vienes a mirar maquillada en la farmacia te encuentras esto guau 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 pecare seguro que sí y buscar mascarilla y una cremita nivea pero aquí voy a pecar esos porquitos llaman mi nombre aquí estoy en mi destino oye pero tengo una fascia para la farmacia comprar una mascarilla de sábana que no traje y ya ustedes saben vivo yo a me volví loca pero no cogí nada muy ser el primer día muy seria la gorrita esta es para disfrazar y esta cámara está sucia ahora sí y es que yo también estoy sucia necesito un baño presentemente y una de por lo menos una hora muy bonito el barrio por aquí miren aquí muy limpia las calles muy tranquilo todo esto un airbnb después les muestro por dentro qué tal y esta es mi experiencia airbnb me gustó la localidad porque está muy céntrico en la calle de allá abajo donde venía caminando está la principal y muchos mercaditos market lugares de comida donde desayuné exquisito y también la línea del tub que es el tren y está fresquecito no está frío pero si me desabrigo me enfermo no quiero enfermarme bueno aquí toca esperar hasta que entré hasta que bueno bueno ya llegué no está mal no está nada mal una habitación de colegio les muestro voy a darme un baño por mí una mascarilla porque estoy que no aguanto un bañito y a lo mejor una nata les enseño el cuartico por aquí es la puerta de entrada aquí hay un hanger para como la ganchar las toallas y eso un pequeño clóset que voy a empezar a sacar las ropa que voy a utilizar en estos días con gaveta aquí tengo ya la maleta abierta porque ustedes saben cómo es traje mi maletita y el bultico este está una neverita aquí hay un fregadero aquí para si quiero cocinar y eso aquí hay un esto sí esto sí lo voy a conectar para hacerme un té y esta es la camita una camita twin y por aquí hay una ventana que da es como un basement pero está limpio hay por aquí tengo un escritorio que ya enganche la el co un escritorio con la silla y un televisor lo más importante así no me siento tan sola voy ahora a desempacar las los toiletries y a cambiar la ropa de cama que yo tengo que poner mi propia sábana ya voy a mostrarla aquí yo traje mi traje todos una mujer preparada traje mi toalla me traje mi diario ahorita para empezar a escribir la luz está bien mal aquí y me traje aquí mi sábana traje una sábana una funda de almohada y aquí debajo tengo mi blanco así es que ahora voy a cambiar la cama porque no confío en esas sábanas déjame hacer el videito ahora para poder bajar la cloud que tengo internet la cama ya la atendí se la mostré ahorita yo normalmente lo que hago es que así estaba yo le tiro mi sabonita por encima mi funda de almohada limpia y mi colchita ya preparé mi cama aquí tengo la cartera que voy a rellenar ahora aquí tengo todo el equipo electrónico los headphones cables cables cargadores los perfumitos de vainilla tengo que sacar el adaptador porque es otra conexión y esto es muy importante esto y ahora le voy a mostrar que otra cosa también y esta fue la bolsita que tenía en la bolsita que tenía debajo del asiento en el avión y esta bolsita lo que tiene es se le muestra lo que tiene rapidito aquí tengo lo más importante para mí esa agüita eso era cada media hora cada una hora hidratando me la cara de estos pañitos remueve del maquillaje mira no usé eso déjame dejarlo fuera para usarlo los wipes que sí utilicé porque fui al baño hand sanitizer aquí tengo un poquito de la mascarilla de linage tengo una cremita hidratante de first aid beauty buenísima me unté como tres cremas la de lotus también me la unté me hidraté con estos hand over y que más ahí tenía los aceites esenciales una esto esto para mis narices mire con lo que yo ando muéranse déjame ponerla aquí en la mesita de noche y esto es una una poquita de agua de bioderma limpiadora y eso es lo que tengo todo en esa bolsita la mesita de noche ya saqué mi batería externa que voy a cargar el celular el diario que voy a escribir un poquito y mi ipad eso es lo que tengo en la bolsita de noche con los lentes y estas son las gafas y esta es la bolsita de cupcake ya ustedes saben que yo siempre ando con esto y el libro que estoy leyendo es 5 los 5 lenguajes del amor entonces ya abrí esa sábana la tenía aquí en la parte de abajo del bulto aquí tengo los zapatos que son unos flats negros muy básicos la bolsita de londres para ropa sucia la chancleta que ya lo voy a poner ahora aquí que me voy a quitar las botines el kit de las uñas que tengo que cortarme unos pellejitos y los tenis los tenis ya ustedes saben ya yo saqué lo de aquí que ya aquí lo que me quedan son un ropegables ahí no me queda nada ya saqué casi todo lo que tenía aquí que era la cámara aquí está la cámara aquí está la bolsita de los productitos del cabello pinzo pincho pinza clips el pañito de hacerme la piña o el rat de noche y el gorrito del rat el gorrito negro aquí está que es como una red de silla que más esto es muy importante esto para la ropa yo sudo mucho chicas y no le cuento tuve que comprar la tarjeta de transportación esto para el tren aquí tengo la otra carterita y aquí era lo que tenía la sábana aquí tengo la carterita con unos papeles mi clothes de noche mi agua muy importante que más esto fue lo que compré ahora que lo voy a utilizar el wallet que más tengo aquí tengo los aparaticos de los oídos los earphone airpiece cremita hidratante que me puse en el avión y esta es esa para la que compré aquí está todo lo de maquillaje esto es todo mi maquillaje luego lo voy a mostrar y aquí están las brochas y este es el kit mío de viaje que yo no sé si yo se lo he mostrado yo se lo he mostrado yo creo que yo se lo he mostrado luego se lo muestro pero aquí está todo el kit de viaje de viaje y aquí yo quedó Luke una mano tegra todo şi COMMEY a bañar ahora que es el batro que no voy a sacar texto que esto para el cárcel oa la agüita eso vitamina b12 para dar energía que más esto es mi farmacia aquí están todas las medicinas que tengo que tener a mano aquí está la esponja y el jabón también a mano vitamina c no voy a tomar una hora y el cosita de lavarme la calle ya ustedes saben más o menos todo lo que aquí la toalla va para allí la bufanda y ahí aquí ya lo que está es la ropa será la otra cosa cepillo de pelo que estará la otra cosa que le queríamos que le quería mostrar muy importante para mí son estas tres cosas de extensión el adaptador y la batería externa que esto me da para 10 carga de teléfono o de ipad esos son mis esenciales ya que voy a conectar ahora y me voy a bañar ahorita para mí vitamina c ahora me voy a tomar esto se ve o pero me tengo que tomar chica quería mostrarle algo muy importante esto esto me salvo la vida estos son las medias de comprensión me la acabo de quitar 12 horas con ella no se me echaron los pies no me dolieron los pies no me dieron calambre perfecto y esa era la bota con la que yo venía esa era la bota eso no que me voy a poner ahora quería mostrarles más o menos el empaque por encima y aquí está el primer cubículo que viene siendo la ropa muy importante me lo tengo que ponerlo en hora eso para la alarma por la mañana aquí está mi ropa interior la almohada de viaje y aquí está esto tengo que sacarlo porque eso creo que lo voy a usar aquí y dos jeans que también lo voy a usar aquí estos dos esta es la ropa que voy a usar aquí esto es la toallita de la cara y la removera de maquillaje y aquí tenemos los cotonetes y la correa muy importante y esto y yo no salgo de mi casa sin esto ¿sabes lo que es esto? miren lo que es esto mi arma eso es para mi defensa personal y lo voy a meter aquí en la cartera ya lo último que le quería mostrar es la bolsita de los toiletlis los toiletlis muy minimalista en este viaje esto fue lo único que traje déjame ir sacando porque como quiera me tengo que bañar ahora y como dije ese es el maquillaje esas las brochas ese es el bolso de viaje que eso va en la cartera del avión con aquella esta es la medicina vitaminas mi peine y eso ya se lo mostré ya se lo mostré esto esto es lo que falta y ya chicas ya ustedes vieron lo que había aquí estos son los papeles el plinado de los demás hoteles y de los boarding pass de los otros paradas y aquí tengo por último yo creo que ya yo le enseñé esto yo le enseñé esto el maquillaje que falta miren más pato de dientes la flush de los dientes una marula o el tamaño travel y ya ustedes saben lo que es esto toallitas íntimas ya ustedes saben lo que es eso el maquillaje no traje mucho vamos a enseñar el maquillaje para ya cerrar esto este era el video de lo que traigo en mi viaje no mucho eso todo no mucho es mucho la paletita de emily no podía faltar esta paletita que la compré y casi nunca la he usado y me la unté y me encantó como se me vio las tonalidades se ve muy pero todo es brillo y como la de emily no tiene nada de brillo emily todo es mate y este es todo a brillo hay complementos cara y sombras no traje base lo que traje fue mi cc cream esto y dos muestricas de base por si acá pero con esto yo estoy más que suficiente ahora el glass para los concealers los concealers que traje fueron estos dos un polvito para sellarme en la base o la cc cream que es esta que más esto no puede faltar para los granito una muestrica para la sombra por si me pongo sombra el iluminador de fenty y yo estoy pensando cuál es eso y entonces me sacan los labiales solamente traje dos de chanel un rojo y un nude de gloss me traje uno de chanel este que ya ustedes saben y este de lancón que es un híbrido ese no voy a poner ahora se me lo voy a poner ahora máscara me traje estado sample porque ya van a para la basura porque ya está no le queda nada pero me voy a comprar esta la volumen 2 que está buenísima ya la probé en tienda de labios me traje uno dos delineadores uno en rojo y otro en nude para los labiales que traje el labial de la línea de agua negro mayeco y brown y un camaleón que este me lo pongo para los días que no me quiero poner sombra pero que me quiero poner algo ahí entre la línea y la pestaña muy bueno y no no me chorrea los ojos no me lagrimea no me arde de la ceja me traje este de benefic y mi bravo y anastasia brawis de esto para peinarme la ceja un lápiz a plumor negro encima por si acá esto de la hora messier que también para la línea de la del párpado móvil una linea cita saca punta y un gloss bálsamo ya eso es todo creo que es mucho creo que es mucho aquí tengo jabón y la esponja que me voy a dañar ahora creo que es mucho ya aquí está aquí nos vamos a la pica del día no estaba escuchando nada pero me dio una manito de gato al fin y a nuestro día estoy esperando el fin para ir a abrullar por ahí no estáis no estáis no estáis no estáis ¡Wow! 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 ¡Hermoso! ¡Wow! Bueno chicas, por si me pierdo. ¡Wow! ¡Qué bello! Vamos a ir a la silla, pero no importa. Aquí hay jóvenes, aquí hay gente. A ver, a ver. A ver. ¡Vamos! 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 ¡La mascarada! ¡Vamos a comprar la mascarada! No, no, no. No, 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 no lo veo, no lo tiene. Por allá hay más tiendas, pero voy a dar una caminadita, pero no. Ya compré lo que iba a comprar aquí, que era la máscara y el concealer. Y ya no quiero comprar más maquillaje, pero voy a entrar aquí a Kiko a ver qué hay. Nada más para ver. Dios mío. Y traje poquito makeup, ¿verdad? Hello. Encontré el Covent Garden Market, vamos a ver que hay, y aquí, el piso de ladrillo, siento que me caigo, la música no se va a poder escuchar lo que hablo. Aquí estoy. Está hermoso. Qué hermoso todo. Y la gente, un amor, no te empujan. Entré a oler una fragancia de Chanel. Todo el mundo camina pacífico. Déjame seguir mirando. Déjame seguir mirando. Qué hermosis de hoy, ya que allí no me dejaron nada. Muy cómoda, muy cómodín. Y, tengo que preparación de aquí. Pelitos tueltas y maquillajes en sí. Vamos. Yo vine a buscar perfume, no hay perfume. Vamos. Chicas dicen que ahí se come barato y bueno, la comida es fresca y los cafés son buenos. Mañana voy a ver si vengo a desayunar uno de ellos. Bueno, eso es todo lo que hemos caminado. Voy a seguir hasta allá abajo porque veo una edificación. Miren qué, miren qué. Unos buildings. Me gusta cómo mezclan la arquitectura tradicional con la moderna y la antigua. Allá abajo veo algo. Vamos a ver qué es. Y voy a dar la vuelta por ahí porque por allí está el barrio chino y me encantó. Así como de lejito que lo vi, pero no lo pasé porque quería ir al otro, al garden, no sé qué cosa. Vamos a ver. No tengo hambre, lo que tengo es sed. Dar una vueltadita de agua me haría muy bien. Eso es lo que voy a hacer y esperar más tarde para comer. Las calles súper limpias. Miren para allá. Aquí estoy en una esquina. Las esquinas son bien extrañas, como que no son cuadradas, son como que van en otro orden. Y aquí son las cuatro y media. Sí. Las cuatro y media, como me ha rendido al día. Creo que ya está aquí. Llegué. Voy a seguir caminando en Chimas para allá abajito. Y después voy a subir por allí. Porque por allí creo que está el barrio chino. Pero estas arquitecturas son las que me tienen enamorada. Wow. Vamos para Primark, Primark, Primark. Vamos para Primark. Claro que esta es Oxford Street. No sé. Porque he estado caminando como una loca. Pero creo que esta es Oxford Street. Vamos por Primark. Ah, sí. Sí. Primark Oxford Street. Un montón de tópeos de arbets por Fowling. Quigo es así. Vamos a ver. S Caitlin. y